Bueno, está al aire ahora con nosotros el entrenador, el director técnico del equipo de volei femenino de Boca, Eduardo Ayona, luego del campeonato obtenido, el campeonato metropolitano, esta copa metropolitana que Boca ganó hace poquito, hace nada, ayer. Así que lo tenemos al aire a Eduardo, el tucu, el tucu Ayona. ¿Cómo estás Eduardo? Diego Yucogi te saluda, junto con Fernando Presti, aquí en Boca de Selección con Daniel Moyo, el programa más escuchado por el hincha y socio de Boca. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Bueno, gracias por comunicarse. Y bueno, estoy acá ya después de una gran final. Se jugó ayer a la noche con público colmado, como siempre, como los últimos torneos. Así que bueno, muy contento. Bueno, venimos, a ver, cada vez mejorando. ¿Viste cuando uno dice, bueno, vengo de mal en peor? Bueno, el equipo femenino de volei viene de mejor en mejor en mejor en mejor. O sea, vienen de ganarle una final a San Lorenzo, saliendo campeonas. Ahora le ganaron a Gimnasia en la final. Se transformó en una época dorada. ¿Sos el Bianchi del volei? Bueno, no para tanto. Y la verdad que lo del Bianchi es una dimensión que sería... Como ponerse a esa altura sería algo raro. Pero la verdad que el equipo viene ya hace muchos años jugando bien. Muchos años está comprometido con el volei de Boca. Mucho compromiso con la institución y la institución con el volei, ¿no? Femenino. A ver, la capitana ahora pasó a ser la Chu, ¿no? En realidad la capitana del equipo es Rezo. Lo que pasa es que Rezo está con la selección, que es la Libero. Y la Libero no puede ser la capitana en cancha. Así que la capitana, por dos cosas. Porque la capitana, sobre todo, legalmente no puede ser la capitana en cancha, es Libero. Entonces, la subcapitana del equipo es ella. Al no estar Rezo, queda ella. Boca, este equipo... A ver, porque a mí me tocó cubrir varias veces al equipo de volei femenino muchas notas que le he hecho a la Chu, a Nati Espinosa. Que bueno, recientemente retirada... ¿Cuánto perdieron ustedes sin Natalia Espinosa? No, no. La realidad es que es una jugadora que realmente hizo del puesto un puesto jerárquico, ¿no? En el centro. Y sí. Un puesto donde, como un arquero, cuando sale a cortar en los centros, sale jugando con los pies, ¿entendés? Se hace un arquero completo. Realmente no le ve fisuras. Y bueno, Natalia yo creo que fue una jugadora que hizo del puesto algo superior, ¿no? ¿Y cómo se preparan ahora de cara a lo que viene próximamente? Porque, a ver, recordemos que le ganaron a River en cuartos, le ganaron a San Lorenzo en las semifinales, le ganaron otra final, ahora en este caso a Gimnasia. Volvieron a ser campeonas, campeones diría, porque también estás vos integrando y todo el cuerpo técnico. ¿Cómo se preparan ahora para lo que sigue? Porque ya la vara queda muy alta. Sí, la realidad es que en este club, la vara está siempre alta. El tema de, bueno, depende de nosotros estar a la altura de circunstancia. Nosotros, por lo menos como objetivo que tenemos, es tratar de estar entre los cuatro mejores. Siempre. Que bueno, estuvimos a punto de quedar fuera de los cuatro en este torneo, y la liga pasada también. Bien, la liga pasada tuvimos ganar el último partido con mucho esfuerzo, con Villador en Santa Fe. Si perdíamos, quedábamos afuera de la semifinal. Y en este campeonato también. Nosotros cuando jugamos con River, la última fecha, el que ganaba pasaba a semi. Y íbamos 2-0 arriba, nos empataron 2-2, y perdíamos 7-2 el Tebrez. Se lo dimos vuelta y pasamos a la semi. Podríamos haber quedado afuera de los dos o menos. O sea, que la vara siempre es tratar de estar entre los cuatro mejores. Por lo menos por ahora. Estamos hablando con Eduardo Ayona, el entrenador del volei femenino. Te quería hacer una pregunta que por ahí no está ligada en sí al volei, pero sí está ligada por ahí a lo que es la cuestión actual en la sociedad argentina. Metiéndonos un poquito, ¿qué se siente? Porque yo tuve la oportunidad de hablar con vos en un momento. ¿Qué se siente entrenar a un equipo de volei, en este caso femenino, siendo hombre? Entendiendo que la cuestión social actualmente es que está todo el tema de la cuestión de género, cómo uno, como hombre, puede tener contacto con las mujeres, cómo se les habla, cuáles son las relaciones. Se habla de temas de cuestión social, como puede ser la legalización del aborto. ¿Cómo son esos temas? La verdad que nosotros, junto con José, con el Pampa, con Betina, bueno, hace dos años ya se sumó Gonzalo Barreiro al cuerpo técnico. Gonzalo Barreiro es el asistente de Marcelo Gigante, masculino, pero también trabaja con nosotros. Siempre fuimos personas muy abiertas de cabeza. Siempre. Yo, por ejemplo, hace más de diez años, cuando toda esta movida no estaba, nosotros ya en el club ya la habíamos hecho esa movida. No es una movida en contra, es una movida a favor. No sobre todo con el volei de boca, sino con el volei de bole nacional. Claro. Nosotros con José Benigni, Mario Gallego, entrenador de San Lorenzo, Nassabala, entrenador de Vélez y varios más, hicimos la asociación de entrenadores, que la mayoría de los entrenadores que van son del feminino. Y a partir de ahí, incluyéndolos a todos, no sacando a nadie, empezamos a trabajar con el feminino, nos abrieron las puertas en la federación metropolitana, nos abrieron las puertas, siempre se tenían abiertas, pero nosotros a veces no sabíamos que se podía entrar. Pero trabajando como entrenadores, no como unos vándalos que nunca hacen es quejarse y tirar piedras, al contrario. Nos presentamos como entrenadores del volei femenino y trabajamos, nos abrieron las puertas en la federación argentina. Contribuimos mucho a sentarnos en las mesas y armar los torneos, que se entienda bien, porque a veces uno arma los torneos para uno y la verdad que nosotros incluimos más equipos, presentamos un proyecto para poner más equipos en la federación metropolitana, en división de honor, poner más equipos en la liga argentina, viajar al interior más tiempo, porque yo sé que Boca, River, San Lorenzo, son muy importantes en el interior, como gimnasia, como todos los clubes de fútbol, aprovechando todos los entrenadores de volei femenino, que estamos en los clubes de fútbol, aprovechamos toda esa movida, hicimos una gran movida ya hace mucho tiempo, y siempre defendimos a la selección argentina femenina, aún en la derrota, todos los entrenadores, te hablo todo, y yo creo que este es un presente del volei femenino, de la mujer deportista, muy grande, no es de hace un año y medio esto, esto es de hace más de 10 años, defender a la deportista mujer adentro del club, sentarse con los dirigentes, conseguirle más plata para que se queden, para que no se vayan de este tío, pero bueno, cada vez que hay una devaluación en este país, todo el mundo vuela, nosotros tratamos de que se queden, se quedó Rizzo, se quedó Fresco, se quedó La Chuchu, se quedó Valentina, bueno, se llevó una gran movida, y el club aportó un montón, la verdad que el club, las comodidades que tiene el club, la gerencia para resentear el volei, para llevarlo a cabo, para, la verdad, de primer nivel, siempre estuvimos muy bien, pero en nuestros últimos 3 años, 4 años, estuvimos mucho mejor todavía. Eduardo, a ver, recién hacías hincapié en el tema de los dirigentes, de lo dirigencial, es un año de elecciones, claro, en Boca, ¿no? Yo sé que vos actualmente sos empleado del club, y probablemente, pienso la respuesta que podés llegar a dar, pero, ¿sentís que corre un poco de peligro, en caso de que cambie la dirigencia? La verdad es que, cuando hay un año de elecciones, nosotros pasamos la elección del 2015, que ese año fue tremenda, porque era elección del gobierno de la ciudad, elección de la provincia de Buenos Aires, elección del país, elección de la intendencia, elección de Boca, fue tremendo ese año, y la verdad que, el gole femenino, ya en el 2015, es lo que era ahora, con muchos títulos, o sea, Boca ganó 19 finales, en ese momento, lo había ganado 15, o 14, no lo tengo bien en cuenta, y jugó 32 finales, y tenemos un gran plantel de jugadores inferiores, que siempre están en segundo, primero, tercero, por ahí segundo, tercero, primero, en suma de puntos, viste, de inferiores, o sea que, pero hemos tenido un trabajo con los minivoles, y hace muchos años, hacemos tres o cuatro captaciones generales, de todo el distrito de la ciudad de Buenos Aires, hechas en el club, poniendo, poniendo el lomo todos, poniendo más tiempo, hacemos este campus, dos veces por año, hacemos un montón de cosas, pero un montón de cosas, todo lo que se ve, más allá de que el equipo de las guerreras juegue bien, hay un montón de cosas detrás, toda la gente que va a ver los partidos, aparte que les gusta el gole, son padres de las jugadoras inferiores, que llevan a sus hijas a ver la final, y eso se ve, cuando un equipo juega bien, enamora a la gente, y cuando hay trabajo atrás también, y cuando hay humildad, y hay silencio, y hay movilidad, más todavía. Bueno, Eduardo, la última, de mi parte, y agradeciéndote por esta, por esta nota, que bueno, en estas horas de la noche, y las felicitaciones también. Claro, y las felicitaciones, como siempre, correspondientes, por consagrarse, y destacarse, torneo a torneo, es importante, que el deporte en Boca, que es amateur todavía, ¿no? ¿El voley? No, 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 no hay nada más amateur en el Boca, el voley femenino, es profesional, las jugadoras tienen contratos, hace tiempo ya, o sea, toda esta movida de los contratos de la jugadora en el fútbol, en el voley, y ya está implementada, diría, entre el 2015 y 2016, 2016 más que nada. Así tiene que ser, entonces, bueno, agradeciéndote como siempre, y como te decíamos, reiterándote las felicitaciones, así que, te mandamos un abrazo grande, acá del equipo de Boca de Selección, con Daniel Mollo. Bueno, muchas gracias por comunicarse, gracias por estar siempre, y apoyar el voley femenino. Bien, ahí estaba, Eduardo Ayona, el entrenador de las guerreras, de Boca Voley, Boca Femenino, con un equipo que siempre se destaca a nivel nacional en el voley, y esperemos que pueda tener más consagraciones a futuro. Esto es Boca de Selección, con Daniel Mollo.